Bueno amigos, continuamos con más de C24 Noticias. Y Panamá ha dado mucho de que hablar en las últimas horas para analizar la ruptura de relaciones con Taiwán y el establecimiento de relaciones internacionales también con China. Y para conversar también sobre las últimas informaciones que se tienen sobre la audiencia del día de hoy. Y al ex presidente Ricardo Martinelli en el proceso de extradición desde Estados Unidos hacia Panamá. A esta hora contamos con el analista político y también periodista Hernán Posada. Bienvenido señor Posada. Muchas gracias, buenas tardes. Un portal saludo a usted y a toda su audiencia. Gracias a usted por atendernos estos minutos. Y también queríamos preguntarle sobre qué piensa, cómo ve el panorama de este proceso de extradición que ahora se le sigue al ex presidente Ricardo Martinelli en los Estados Unidos. Lo último que tenemos información es que el juez donde se presentó a la audiencia no le concedió la fianza. Sí, así es. El juez Erwin Torres le negó la solicitud de fianza que presentó la defensa del ex presidente Martinelli. A pesar de que ellos habían solicitado una fianza de un millón de dólares para dejarlo en libertad provisional. Sin embargo, esto no fue aceptado. Así que yo pienso que el panorama es complejo porque evidentemente seguramente va a haber más recursos legales por parte de la defensa del ex presidente Martinelli para impedir su extradición. Y también, por supuesto, la fiscalía a su vez estará presentando los recursos legales necesarios para hacer la dicha extradición. En Panamá, por supuesto, estamos a la expectativa de conocer cuál va a ser la decisión judicial. Pero esto no va a ser rápido. Esto va a tomar un tiempo. Y, por supuesto, en este periodo estamos todos aquí en Panamá muy pendientes de lo que suceda y de las decisiones judiciales que se ven en este caso. Se habla también de que el ex presidente Ricardo Martinelli hubiese podido tener la oportunidad de presentarse en Panamá y de acudir a la justicia panameña. Sin embargo, no lo hizo y esto podría complicar aún más su caso en Panamá. También, ¿cómo se siente el clima político a raíz de esta situación con Martinelli? En primer lugar, por supuesto, que el hecho de que el ex presidente no se haya presentado ante la justicia panameña como se le solicitó, yo diría que sí, que es posible que agrave su situación judicial. El clima político en Panamá, evidentemente, yo diría que básicamente es expectativa, es estar muy pendientes de las decisiones judiciales que se den en este proceso. Y, por supuesto, yo creo que todos, todos en Panamá, lo que esperamos es que se haga justicia, que la justicia sea la que decida la suerte del ex presidente Martinelli y decida, y la justicia panameña sobre todo, que tiene en sus manos y va a tener en sus manos en caso de que sea extraditado, pues el llevarle un proceso imparcial justo, correcto, pero eso sí, teniendo todo a mano, porque hay que recordar que si bien es cierto él está siendo sindicado en dos causas, es probable que posteriormente se le formule encargos en otras causas que podrían aparecer. Fíjese, señor Posada, también se habla de que Martinelli podría negociar su extradición porque se ha dicho que muchas de las intervenciones telefónicas por las cuales se le está acusando se hicieron a petición del gobierno de los Estados Unidos. ¿Esto podría ser algún elemento para buscar que Martinelli se quede en los Estados Unidos, negocie con el gobierno de los Estados Unidos o con la justicia norteamericana? Bueno, en ese caso, como usted sabe, para eso habría que presentar unas pruebas contundentes para poder hacer ese tipo de alegatos. Yo no sé si existan esas pruebas que demostrarían que los Estados Unidos tuvo algún tipo de injerencia en esas acciones. Lo que sí es cierto es que se vieron que se hizo de manera completamente ilegal y que, por supuesto, hay un grupo de ciudadanos, entre ellos periodistas, empresarios y demás, sobre todo críticos del señor presidente Martinelli, que fueron pinchados, como se le conoce popularmente, se le llama popularmente, a estas acciones y que se sienten, por supuesto, vulnerados. Son los que han interpuesto estas acciones legales que tienen ya a Martinelli en este momento en la mira de la justicia. Señor Posada, se esperaba que en las últimas horas el presidente Juan Carlos Varela también se pronunciara sobre este caso de Martinelli y no lo hizo. Lo que presentó en su última alocución fue la ruptura de las relaciones con Taiwán y el establecimiento de relaciones con China. ¿Cómo se manejan estas noticias en estos momentos en Panamá? Bueno, yo diría, yo quiero pensar que el señor presidente de la República, Juan Carlos Varela, ha querido marginarse del tema y dejar que sea el Ministerio Público quien realmente cree que es su incumbencia, en este caso, sea el que maneje este tema. Yo pienso que él está tratando de marginarse de este tema y dejar que sean las autoridades y, por supuesto, en Estados Unidos, las Cortes, las que decidan, la Fiscalía, la Defensa, etc., para que sean este equipo de trabajo, tanto de la Defensa como de la Fiscalía, para que tomen las decisiones. Creo que el presidente Varela trata de marginarse del tema y creo que lo hace acertadamente, porque esto es un tema netamente jurídico. Hay mucha gente que piensa que es un tema político, que hay una persecución política, pero a mi parecer creo que esto tiene más que ver con un tema puramente legal y jurídico. ¿Y el futuro de Panamá a nivel, por ejemplo, económico de las relaciones ahora establecidas con China? Un Panamá sin Taiwán también, ¿no? Sí, claro. Yo creo que la mayoría de nosotros los panameños nos sentimos quizá esperanzados porque, como ustedes saben y la audiencia conoce muy bien, China es el segundo usuario más importante del canal, pero además de eso el comercio mundial pasa por Panamá y China es un gigante a nivel económico y comercial. Por lo tanto, yo creo que sí, que puede ser positivo. Creo que la forma fue un poquito brusca porque creo que se ha debido manejar el tema con Taiwán de otra manera, plantearlo con cierto tiempo de anticipación, sobre todo porque Taiwán fue un aliado permanente de Panamá, apoyó y colaboró con Panamá en muchos aspectos. Dentro de esa cooperación estuvo una buena parte de su distribución de ayuda en áreas de educación, bueno, en diferentes áreas aquí en Panamá. Así que yo creo que sí, que se ve de una manera positiva y estoy seguro que aspectos como Zona Libre aplauden esta decisión, puesto que es un socio comercial muy importante, no solamente para Panamá, sino para la región y obviamente para el mundo. Bueno, muchas gracias, señor Posada, por su atención. Con muchísimo gusto, Gustavo, gracias por invitarme y donde quieran, con mucho gusto estaré para atender. Así es, muchas gracias. Hernán Posada, analista político y periodista, con él conversábamos sobre las recientes noticias que han destacado a Panamá en las últimas horas, lo que tiene que ver con la audiencia hoy del expresidente Ricardo Martinelli en Miami y también la ruptura de las relaciones con Taiwán y el establecimiento de relaciones con China ahora en Panamá. Es la información que estamos manejando, vamos a una pausa y enseguida volvemos con más noticias. Ok, gracias. Monófipo